Ya lo tengo y fíjate que tampoco se rinde, hablando de este producto, Enrique Gou, a quien abrazo con cariño, él sigue buscando las maneras para salir adelante ante el confinamiento, sin embargo, su show con los hermanos Carrión tuvo un percance. Querido Gou, buenas tardes, ¿cómo estás Enrique? ¿Qué pasó con los hermanos Carrión? Gustavo, Mónica, ¿cómo están? ¿Qué tal? Pues mira, estoy extrañado, es un extrañamiento lo que estoy haciendo porque este fin de semana teníamos un espectáculo que se llama solo para chavos más rucos, que son los Carrión, los Team Tops, en el foro Coyoacana y con mi amigo Gerardo Quiroz, que es un gran amigo también, que estamos dándole para adelante, y resulta que tendremos un mes anunciándolo, los Carrión cumplen 60 años de carrera, y en el sexto acuerdo, que aquí lo tengo, que tenéis que llegar al tipo de partido, el 9 de agosto, ellos sacan la normatividad, donde dice que para los teatros cerrados, para un teatro cerrado es con el foro del 30%, no más de hora y media, se autorizan espectáculos de teatro, danza y música, ok, dice del aire lavado, sí, luego dice ahí abajo, dice las orquestas y bandas en vivo que utilicen instrumentos de viento, sí, no estarán permitidos, o sea, entonces los demás sí, se entienden, o sea, o dirían ninguna banda en vivo se presenta, dice nada más de aliento, sabemos que los del rock and roll, ningún grupo más que los rocking devils manejan el saxofón, los Carrión son las guitarras, bajo, guitarra y batería y teclado. Enrique, ¿qué día te cancelaron? El viernes, cuando el evento era el sábado, Gustavo, el viernes en la tarde, cuando nos dejaron las manos atadas, no podíamos hacer nada, recurría a nuestro amigo Sergio Mayer, como diputado, como presidente de la Comisión de Cultura, y para ver qué se podía hacer y nada, el problema fue que nos dejaron un apercibimiento, nada más los del INVEA, Gerardo Quiroz lo recibió, donde nos indican que tenemos que seguir las medidas sanitarias, ok, cuando Gerardo firmó, le dijeron, ah, pero el show no lo puede hacer, por lo que les claustramos del teatro, ¿y en base a qué? Música en vivo no se puede, ¿dónde dice? Ahí dice, banda sonora será grabada, perdón, banda sonora significa la música de cine, tú lo sabes, Gustavo, o sea, es Mónica, es cine, se refiere al cine. Oigo, a ver, ok. ¿Cómo qué? O sea, te ataron de manos y te fregaron el viernes en la tarde para el sábado y Mayer no pudo, no hizo nada. No pudo Sergio, no pudo echando las manos en ese momento, ¿sí? Ni hizo algunas llamadas, la verdad, y como la amenaza fue verbal, porque ni siquiera nos dejaron un aviso de clausura de que se lleva a cabo el evento, no, fue, ustedes lo hacen y les venimos a clausurar. El sábado se presentaron a las nueve de la noche los inspectores para verificar que el espectáculo no se hubiera llevado a cabo. Ok. ¿Sí? Entonces nosotros, como no queremos pelearnos, ni Gerardo, ni Johnny, ni los grupos, queremos trabajar, no pedimos, no queremos pelear, queremos trabajo. Yo estoy arriesgando, Gerardo está arriesgando, tú lo que han dicho ahorita, la industria del tratamiento ha sido la más golpeada. Lleva que los músicos, peor, siete meses sin trabajar. Sabemos que hay una ventana ahorita que nos puede dar aire, nos puede dar aire. Entonces, si hay algún rebrote, por favor, déjenos trabajar unos días para hacer un colchoncito para poder vivir. Imagínate, hablan del 30%. Sí, no, no, no. El Güero Carrión y Tutti Martínez, de los Team Tops, tienen 84 años. ¿Sí? Están mayores. Imagínate, imagínate, tienen que trabajar dos shows el sábado y dos shows el domingo que eran para 200 personas para poder recibir algo oneroso, para poder empezar a tener algo, para pagar deuras, para vivir. Entonces, imagínate el sacrificio de esas personas. Luego, la gente, qué tristeza. Le avisamos a Ticketmaster, Ticketmaster avisó, pero mucha gente llegó. Imagínate, la gente paga estacionamiento. Sí, no, no, no. Paga taxi, paga todo para que lleguen y, les digamos, no podemos presentarnos. Pierden su sábado. Claro. Pierden su sábado, le dan en la torre al fin de semana. Enrique Gou, nos apena, nos apena mucho, estamos pendientes. Ojalá en breve puedas hacer este encuentro para los chavos rucos. Parece ser, Gustavo, que ahorita me llegó un mensaje, se van a comunicar la directora de la INVEA conmigo, con Gerardo, que un malentendido. Espero que sea un malentendido, porque si le alegan que son mayores, pues que debería decir en el sexto acuerdo que tú tienes, personas mayores no pueden ingresar al teatro. La música de ellos es música de todas las edades. O actores de más de 70 años no podrán trabajar, que lo pongan ahí. Claro, por supuesto, sí, claro. Que me digan qué hicimos mal. Claro. Que me digan qué hicimos mal. No, no, no. Trabajar nada más. Trabajar nada más. Yo no cuido a mí. Yo no pido mi tarjeta que me mande el dinero cada mes. No, no la quiero. Quiero dar empleo. Ok. Quiero trabajar. Y quiero darle trabajo a mis músicos. Por supuesto. Viene el show de los Panchos y los Dandys. Viene el show de los hermanos Castro. Vienen varios shows de música que yo manejo. Pues ojalá los puedas llevar a cabo. Te mando un abrazo, Enrique Go. Gracias. Un abrazo. Un abrazo de Mónica. Un abrazo. Buenas tardes. Por cierto, hablando de los Go, su hermano Alejandro, este viernes, sábado y domingo va a presentar a los mejores magos del mundo. Vienen de Inglaterra. Nada más que iba a hacerse seis, siete meses, siete meses de show. Entonces, Go ya lo había volado todos los contenedores de los trucos de magia. Entonces, los tuvo que guardar en una bodega. ¿Cuánto más? Y los presenta este viernes, sábado y domingo en el Centro Teatral 1. Y este... Híjole, vale la pena. ¿Quién creen que va a ser? No me gusta esa frase. Ah, porque no es pena, ¿verdad? No vale la pena. Vale el tiempo de ir a disfrutarlos. Te lo consejo. Y verlos, porque yo, o sea, a lo mejor la gente ya no lo sabe, pero soy totalmente fan de la magia. Sí. Fíjate que... Totalmente fan de la magia. Y ellos, en verdad, es una infraestructura, me imagino, todo lo que tienen, la bodega, todo lo que guardó. Es una infraestructura y es uno de los mejores shows en verdad a nivel mundial. Y que lo trae, pues, ¿quién más? Que Alejandro Go. Van a... Desaparecen un helicóptero en vivo. Ay. No, bueno, si le invierten. Un carro en vivo también. David Copperfield tiene uno de los trucos más emblemáticos de Copperfield. Es cuando aparece un Cadillac en el escenario. Yo lo he visto como cinco veces ese. Y dos veces de... Dos, 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 he estado yo en el escenario. Ah. Hace una cadena de gente, nos agarramos de la mano. Una vez me tocó agarrarme la mano y otra vez me tocó sostener uno de los postes. Y yo te juro que aquí, o sea, yo levantaba la vista y aquí no había un Cadillac. Aquí no había un Cadillac. Dos veces, le he visto cuatro veces ese truco. Porque no lo creías, porque querías confiarlo. No, he tenido la suerte de pasar y de repente aquí aparece el mendigo Cadillac. No lo puedes creer. Ah, ok. O sea, estamos con Copperfield, creo que es el mejor del mundo. Y estos son los mejores de Europa y van a estar viernes, sábado y domingo. Así que pueden comprar sus boletos y también en streaming, pero, perdón, pero no es lo mismo. No, hay que verlos en vivo. Perdón, pero no es lo mismo. Yo sigo sin creer que una situación de amenaza o advertencia verbal con el caso de Enrique Gou pueda más que una regla por escrito.